Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen, nos dio con su vida un ejemplo tan fiel. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado, Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día lleváronle al monte Calvario, un día enclaváronle sobre una cruz, sufriendo dolores y pena de muerte, expiando el pecado, salvóme Jesús. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado, Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día la tumba, ocultarle no pudo, un día el ángel la piedra quitó. Habiendo Jesús ya la muerte vencido, a estar con su Padre en su trono ascendió. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado, Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día vendrá, y con voz de arcángel, un día en su gloria el Señor brillará. Oh día admirable, en que he unido su pueblo, flores a Cristo por siempre dará. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado, Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Resucitado, Él es mi justicia. Vivo me amaba, muerto salvóme, así que el nosotros me amable記ado, bella es mi 감사 Zimmer 50 Jr. Vivo me amable, sin hora de montar. Resucitado, él es mi justicia. horizante, Él es mi justicia, Él es mi justicia.